Estamos en Doctor en Casa junto a Katherine Vázquez, doctora de Clínica La Parva y también nos acompaña Aurora. Aurora Reyes, gracias por estar con nosotros en el programa. Juntos vamos a conversar hoy día de un problema que afecta a algunas personas, que tiene que ver con las manchas, manchas que empiezan a aparecer en nuestra piel. Por distintos factores, hoy día queremos primero analizar por qué pueden salir manchas en la piel, Katherine. Bueno, las manchas también tienen un tema súper multifactorial. El principal factor para tener manchas es la exposición al sol. Correcto. Nosotros no estamos muy acostumbrados, no tenemos una cultura del uso del bloqueador solar. Cuando llegan las pacientes a la consulta yo les pregunto, ¿y usted se pone bloqueador? Y me dicen, sí, en la mañana. Y digo, ¿y cuándo más? Solo en la mañana. Entonces yo les explico que ellas se tienen que reaplicar el bloqueador por lo menos dos o tres veces al día. O sea, el uso debería ser cada tres horas. Eso sería lo indicado y lo correcto. Ahora, también nosotros, las mujeres sobre todo, con los cambios hormonales, tenemos una mayor tendencia a la aparición de las manchas, ya sea en el embarazo o después en el periodo del climaterio y la menopausia. Claro. Fíjate que delicado eso porque cuando hablamos de estas manchas por el sol, es fotodaño. Exacto. O sea, las manchas, las arrugas de expresión, ¿no es cierto? Bueno, hasta el cáncer de piel que es gravísimo. Estamos hablando de un fotodaño bastante importante. Sí. Y en tu caso, Aurora, cuéntanos un poquito qué pasó, cuál es tu historia, qué empezó a pasar en tu cara, en tu cuerpo con estas manchas, empezaron a pasar manchas en tu piel. Sí, yo, como dice la doctora, mucho sol. Y yo he trabajado. ¿Mucho sol? Mucho sol. ¿Por tu trabajo? Por mi trabajo. Que yo año atrás era temporera. ¿Temporera? Temporera. Entonces, primero fue el embarazo, pero fue poquito. Pero yo le tomé la culpa al sol. ¿Cuántos años tú estás trabajando ahí de temporera? Uy, me puedo decir 15, 20 años, a los parronales, ahí a pleno sol. ¿En qué zona? En Lo Herrera. En Lo Herrera. En Lo Herrera. Y a pesar de que cuando uno ve en el campo los temporeros, hoy día, ¿no es cierto? Hay más preocupación, están con su gorrito, con esta cubre cuello, ¿no es cierto? Más protegida. En ese tiempo no había gorrito. No, no ponía nada porque molestaba, aparte que molestaba el gorro. Cuando uno estaba raleando, el gorro pegaba en la rama, se hacía un mollo nomás. Ah, te molestaba para el trabajo. Claro, claro, porque uno trabajaba a trato. Entonces uno tiene que andar corriendo con las matitas, entonces el gorro molestaba. Hacía un mollo y... Se interponía el rendimiento que tú podías tener de sacar más... Claro, sí. Y eso fue lo que más me perjudicó la cara. Tenía muchas manchas, pero ahora ya de a poco y eso que son, ¿cuántas sesiones van para...? Llevamos solo una. Solo una sesión. Y ya estoy feliz porque ha salido bastante. Oye, tú, tú, espérame que te pregunte más cosas. No, no, no. Pero te pregunte más cosas porque tú me dices estoy feliz. Sí. Tú me dices estoy feliz. ¿Estuviste mal antes? Sí. ¿Esto significó algún problema para ti emocional? Sí, claro que sí porque... Cuéntanos por qué. Aparte como personal que uno quería maquillarse y se encontraba igual. Uno se maquillaba, se llenaba de polvos, qué sé yo, y se veía más mal uno. Así que de repente... Espera a ver, ¿te ponías tu base? Claro, me ponía mi base. No, se ponía su base. Hablemos bien claras las cosas. Sí, mi base. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hagas igual? ¿No se emparejaba tu cara? No, se veía más oscura. Y como dice la doctora, uno esporfiaba, nunca usaba bloqueador. Entonces, porque uno con el sol pica a la cara, el bloqueador pica. Cuando uno está a pleno sol ahí, con el sol paradito. Entonces, ¿qué hacía uno? Se ponía ese maquillaje y se veía igual. Entonces no... Y ahora no, pues. Ahora yo me siento bien. ¿Te sentías mal? ¿Te hacían burlas? ¿Te sentías incómoda? ¿Te molestaban alguna vez? ¿O era tu incomodidad? Era yo. ¿Tú que te sentías incómoda? No, nadie me molestaba porque, al contrario, me hacían televivo. Ni está la marcha, parecen pequitas, me decían. Pero yo no. ¿Atención? Sí, sí. ¿Parecen pequitas? Parecían pequitas. O sea, no me das coquetonas tus manchas entonces. Sí, eran coquetonas, pero yo me sentía mal. Oye, pero eso es impresionante porque hay un tema que tiene que ver con tu percepción de tu cuerpo, de tu piel y que lo tiene que ver muchas veces con lo que los otros pueden decir. Porque imagínate el caso de Aurora, ¿no es cierto? Incluso lo que te podían decir o te molestaban era hasta positivo. Yo es claro. Hasta que coqueta te ves con las manchas, imagínate. Sí, sí. ¿No es cierto? Pero era yo la que me sentía mal. Yo era la que estaba mal con mis manos. Oye, y recapitulando entonces, vas a la clínica a pedir ayuda para poder sacar las manchitas de tu piel. Claro que sí. Llegó por varias cositas. Varias cositas. Sí, sí, tenía mucha. De hecho, las manchitas. Sí. ¿Y Caden, cómo se trabaja eso desde el área médica hoy día? ¿Cómo se trabaja? ¿Tenemos una imagen si querés apoyándonos en la imagen? Sí, por supuesto. Que vamos a poner acá, que es justamente Aurora, ¿eh? En un antes y un después. Sí. Para que tú nos cuentes un poquito el trabajo. Bien. Bueno, con Aurora lo que nosotros hicimos fue comenzar a preparar la piel. Nuestra cosmetóloga le hizo primero una sesión de peeling, ¿sí? Y después le hicimos un Laser Harmony que fue la semana pasada. O sea, fue hace poco. Y ya con una sesión nosotros podemos ver primero cómo se ve el cambio de textura en la piel, ¿sí? La luminosidad en la región de los pómulos, de la frente. O sea, el cambio es súper notorio y evidente. Bueno, Aurora también venía porque le molestaban mucho estas líneas, ¿sí? Peribucales. Líneas de expresión, ya. Y nosotros le estamos haciendo unas sesiones de mesoterapia. O sea, tenemos que decir que ya está en la mitad de su tratamiento, ¿ya? Sí. O sea, ella no tiene su después finalizado. Estamos en la mitad del camino. Exacto. Correcto. Pero ya nosotros podemos ver un cambio bastante favorable, sobre todo en lo que es la calidad de la piel de Aurora. Correcto. Sí. Volvamos al tema del, tú dijiste peeling primero, ¿no es cierto? Sí. El peeling básicamente es una limpieza profunda de la cara para sacar impurezas, para limpiar tu rostro. Primero se hace un proceso de limpieza y después la cosmetóloga aplica un ácido dependiendo del tipo de la piel. Correcto. Ella determina, según el tipo de piel, el ácido que va a aplicar, se deja unos minutos y después se saca y se termina de sellar la piel. Correcto. Y el tratamiento, ¿cuánto tiempo debía asegurar? Por ejemplo, el tratamiento proyectado para Aurora, ¿cuánto tiempo debería hacer para cerrar el ciclo? Tendríamos que hacerle ya un peeling la próxima semana y en dos semanas más otra sesión de láser. Correcto. Y yo creo que ya con dos sesiones vamos a andar bien. En general, nosotros hacemos en promedio tres sesiones, pero Aurora respondió súper bien al tratamiento. Correcto. Y quiere que borrache esto. Ah, sí. Ah, ya. Todavía tenemos algunos puntos de exigencia aquí. Sí, sí. Esto no anda al lote. No anda al lote. Aquí hay un control de calidad. Muy bien. Me parece muy bien. Ella exige, y está bien que lo exija porque ella quiere tener un resultado. Sí. Fíjate, qué bonito testimonio. Bueno, muchas gracias, Aurora, por estar hoy con nosotros y contarnos de tu experiencia. Sí. En lo que ha sido, ¿no es cierto?, este cambio que estás haciendo en tu cara. Pero también fíjate que tenemos que tocar un punto que es muy importante y que tiene que ver con la fotoprotección solar. Y yo me quiero aprovechar unos minutitos de tu buena voluntad también para decirle a las personas, ¿no es cierto?, y la autora es testimonio de eso, que debemos fotoprotecernos, la fotoprotección solar, también lo decía la autora. No es la aplicación solamente en la mañana, sino que es durante todo el día. Todo el día. Pero qué bueno que lo está diciendo. Sí. Lo aprendió. Es todo el día, ¿no es cierto? Yo lo aprendí, lo aprendí, porque antes uno se pone por fiar y dice, ah, qué bueno, y después vienen las consecuencias. Claro. Ya pasando los años y van mancando más las manchas y ahí uno se siente más. Exacto. Y fíjate que uno son las manchas, ¿no es cierto?, pero lo más importante y por lo que tenemos que trabajar, y trabajamos desde la medicina justamente por algo que es muchísimo más grave y que es el cáncer de piel. Cáncer de piel, sí. Cáncer de piel que puede metatizar y que puede incluso cobrar la vida. Así de grave es un cáncer de piel, así que tenemos que cuidar. Cuando va a hacer caso a los protestantes. Eso. Uy, pues lo aprendió muy bien. Vamos a hablar de bastante. ¿Listas para la campaña de fotoprotección usted? ¿Ah? Muy bien, Aurora. Oye, gracias por estar hoy día con nosotros, Aurora, por nuestro testimonio. Te felicito por los cambios que estás teniendo, doctora. Gracias. Muchísimas gracias también. Gracias. Por estar hoy día con nosotros. Y si quiere más información, usted lo puede obtener muy fácil, www.clinicalaparva.cl. Que le puede avisar a la página web. Ya directamente se puede informar de los tratamientos de los profesionales que trabajan en la clínica. Ahí están los datos entonces de la clínica. ¿Sí? Juntos a estas chiquillas, los invito a que sigan con más programa. Tenemos más información en salud. Vamos a un pequeño receso y volvemos. ¿No es cierto? Cierto. Sí. A ver. Es Ronaldo. Hay algunos. La mejor sección. Tiene un操à de la forma. Elщ 아니고 Azul. El Sedan para la ER. Todavía está necesitada con cosas fácil. Tiene unas 150 od요vejares de energía. Tiene un rojoher de energía intensidad. El C es el colocado. Entonces escucha ahora. Gracias por ver el video.